Un, dos, pa... Y ahora sí, de nuevo. Tengo la mesa servida No sé si quiera apurarme Cuando menos te lo buscas Vienes con otro al instante Me la paso todo el día Cansado y no sé bien por qué Cambiaré el mundo pero espera Estoy conectándome a internet Estoy conectándome a internet Cansado y no sé bien por qué Tengo la mesa servida E insistes en apurarte Cuando menos te lo buscas Vienes con otro al instante Dices que estás aburrido Cansado y no sabes por qué Cambiamos el mundo pero espera Estoy conectándome a internet Estoy conectándome a internet Cansado y no sé bien por qué ¡Gracias!